Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser. Tenemos un jardín y yo siempre doy testimonio que, a mi esposa siempre le llaman para dar su testimonio. Mi testimonio era que yo vivía solo, que después que me casé de repente mi familia se multiplicó. Y desde que me casé ya empezó la iglesia y hasta ahora no paró. Ahora tengo un niño en el jardín, tenemos un jardín también. Y es realmente una bendición servirle al Señor. Amén. Estamos. Todo lo que Dios quiere es que experimentémosle al Señor. Una cosa es oír al Señor, otra cosa es vivir lo que el Señor quiere que hagamos. Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso tiene que ser una realidad en nuestra vida, gente. La enseñanza siempre te tiene que llevar a una experiencia. Porque si la enseñanza que recibimos nos lleva a la experiencia, no sirve de nada. Es solamente letra muerta. Todo lo que venís y recibís cada domingo o miércoles es una letra muerta. Si es que esto es lo que vos estás aprendiendo hoy, no lo lleva a la práctica. A la experiencia con el Señor. Entonces yo hoy le voy a pedirle al Señor que te enseñe a experimentarle al Señor en el día a día en tu vida. Y vos me puedes decir, ¿qué experiencia yo pude haber tenido con el Señor? Pedirle al Señor qué experiencia, detalles que decir, Señor yo quiero conocerte. Quiero que me muestre tu mano. Ah, esto fue el Señor. Nadie pudo haberlo hecho solamente el Señor. ¿Amén? Toda la Biblia es un manual de experiencia. Experiencia con Dios. Todo lo que aprendemos y experimentamos y lo vivimos es lo que nosotros compartimos con ustedes. En hebreo dice, todo lo que aprendimos y vivimos, de eso hablamos. Y eso tiene que ser lo mismo en tu vida. Si vos me decís, pastor, yo hace 10 años estoy en la iglesia pero nunca tuve una experiencia con Dios. Tenemos que sentarnos a ver qué es realmente lo que aprendiste. O qué te enseñaron. Porque la Biblia es pura experiencia con el Señor. Vamos a abrir el Evangelio de Lucas capítulo 5. Y vamos a trabajar sobre ese pasaje. Lucas capítulo 5. En la administración estaba viendo un fondo de pantalla que había un lago entre montañas. Ese sí me pueden poner porque ese vamos a usar. Ahí hay multimedia. Ni a multimedia no le hablé lo que... Dígame amén si es que está. Porque yo de repente escucho acá la hinchada, le hace a mi izquierda y quiero activarle. Despertátele, decía el que está ahí a tu lado. Pues yo soy muy... Hago que participe en toda la gente. Tenemos. Dice, Dice, Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque de la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. Y asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes eran compañeros de Simón, Pero Jesús dijo a Simón, No temas desde ahora, serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo a todos, le siguieron. Este quizás es uno de los pasajes más conocidos, Pero quiero ir versículo por versículo para aprender de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y vamos allá al primer versículo. Dice, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, Jesús está cerca. Decirle al que está de tu lado, Jesús está cerca. Lago de Genezaret. Lago de Genezaret o Mar de Galilea son las mismas cosas. Por eso le pedí esta imagen. Lago de Genezaret era un pequeño lago, pero también era el Mar de Galilea. Era un lago que tenía mucha vida. Y toda la gente de la comunidad, ¿qué hacían? Pescaban. El mayor trabajo era de pescadores. Dice que un poco más al distante, dice que está el mar muerto. Que no tiene vida porque tiene mucha sal. Entonces, lo primero, ¿qué yo quiero? Un pequeño lago que tenga mucha vida o un gran mar que esté muerto. Y eso es llevarla a tu casa. Yo prefiero una casita ahí nomás, cuatro por cuatro, pero que estemos tan felices que un castillo de tantos pisos, que ni le conozco quién está ahí y papá ni mamá no me saludan. ¿Qué es lo que querés? Un laguito donde haya vida. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Vamos a describir un poquitito qué era el ambiente ahí. Su actividad entonces era la pesca. Dice que estaba cerca de una serie de montañas, casi parecido a esto. Dice que había un momento donde venía el viento y ese viento era como un cañón que hacía que las aguas sean turbulentas. Por eso es que hay muchos pasajes donde dice y se levantó una gran tempestad. De repente estaba así el agua y vino el viento y se levantó la tempestad. Así como días atrás vino ese viento que parecía que iba a echar todo. Ahí hacían, yo soy de clorina y clorina de todo el techo de chapa y... Parece lo que iba a echar todo. Y un vientocito nomás. Pero es así. Mar de Galilea, aguas turbulentas y aguas llenas de vida. Esa tiene que ser tu casa. Aunque hay tormenta, todos somos felices dentro de esa. Bueno, entonces digan, mar de Galilea, aguas turbulentas y lago lleno de vida. Si es posible, anota. El gentío se agolpaba para escuchar a Jesús. Y se calcula que el lago de Genesaret era un pueblo chico. Y se escuchaba el tumulto, así como esos que están acá a dos cuadras. El tumulto que venía tan cantidad de gente. Y se calcula que eran entre 5 mil con los niños y eso, casi 18 mil personas que le acompañaban a Jesús. Y yo siempre digo, es como esa caravana de esos políticos que de repente se acercan y avasallan todo tu barrio. Ah, no, campaña política nomás es. No, pero acá estaba viniendo Jesús. Estaba viniendo al lago de Genesaret. El gentío, ¿por qué? ¿Qué dice ahí el versículo? Porque querían oír la palabra de Dios. Y realmente verla a ustedes hoy es esa pasión de que no importa lo que viene, está, me quieren cerrar la calle, todo lo que sea, yo me voy para escuchar palabra de Dios. Yo voy a escuchar palabra de Dios. ¿Qué yo necesito? En mi casa, palabra de Dios. ¿Qué yo necesito en mi congregación? Palabra de Dios. ¿Qué yo necesito en mi nación? Palabra de Dios. Gente argentina está así, se declaró Sohoya. Ahí en Paso de la Patria nomás ya un festín de tipo Sodoma y Gomorra ya se va a habilitar en estos días nomás. Pero más que nunca nosotros necesitamos palabra de Dios. Agárralo tu Biblia o encender tu teléfono. No, yo necesito palabra de Dios. Eso te va a encender. ¿Qué es lo que la gente necesita entonces? Escuchar palabra de Dios. Versículo 2. Primero versículo, Jesús está cerca. Segundo versículo dice, y vio dos barcas, dice. Jesús ya estaba cerca, ya se acercó. Y lo primero que hizo dice, vio dos barcas. Y acá no sé cuántos estamos, pero en el fondo vos podés decir, Señor, yo quiero que vos veas mi barca. Y vio dos barcas. Y no, era cualquier barca. Algunas veces yo no vengo por la ruta, vengo acá por Itaramá, por balsa. Y ahí yo veo cantidad de barquitos. Hay barco chico, barco grande, y hay otros que llevan los containers. Y siempre miro así los pescadores. Para mí, por ejemplo, el tema de los pescadores, para mí es lo más aburrido. Le miro y le saco fotos, y 15 minutos uno puede estar así, y ni se mueve, y está ahí. Y ahí yo digo, el creyente tiene que ser así muchas veces, tiene que tener paciencia. Ahora, paciencia, decílelo a tu señora, paciencia. Paciencia. Ya vas a salir, ya vas a pescar, ya te va a salir el trabajo, ya vas a tener algo, y está ahí. Paciencia. Justo no vino hoy, ¿verdad? Y miro yo y veo varios barquitos así, uno al lado del otro, y en algunas veces, en algunos cruzo, y miro así, cómo trabajan, cómo suban, cómo juntan sus redes, cómo trabajan ahí, estos lugareños acá de Itán Ramá. Pero acá dice que, la actividad normal de Genesaret, que era la pesca. Entonces quiere decir que no había dos barcas, había miles de barcas. Pero se acercó Jesús y dice que fijó su ojo en dos barcas. ¿Qué le llamó la atención a esas dos barcas? No sabemos. Puedes mirar cantidad, imagínate así, cantidad de barcos, y él se acerca y dice, y mira dos barcas. Cuando, cuando Dios le mira a Moisés, un tipo huérfano, un hombre fugitivo, que vivía con su suegro, con su suegro, y se convirtió en el mayor libertador de Israel, le miró a Josué, un hombre que venía de la esclavitud, se convirtió en el mayor conquistador de ese pueblo, le miró a Gedeón, un hombre pequeño con miedo, y se convirtió en el príncipe de los escuadrones de Dios, y Dios fijó su ojo en ellos. Jesús le miró a Pedro, un hombre impulsivo, un hombre impulsivo, temperamental, que atropellaba a todos. Después le dice, en ti fijaré, haré mi iglesia. Su sombra dice, después a nada. Y en esta noche está diciendo, acá hay una, miles de barca. Y él dice, voy a fijar mis ojos en dos barcas. Y yo estoy viniendo de Clorina, para decirte que él está fijando en una de tus barcas. ¿Será mi barca? ¿Qué tiene de grandeza mi barca? Y muchas veces no tenemos nada que ofrecer. Estaban esas barcas ahí, a la orilla. Y le doy un secreto, por eso le dije hace rato, algo que se conecten en la adoración, porque dice que en medio de la adoración, él está ahí. Yo no sé si en medio de la adoración, él ya te estaba mirando, y ya dijo, este miércoles voy a fijar mis ojos en esta persona que me adora. Mi espíritu voy a derramar en esta persona que me anhela. Porque yo no sé con qué expectativa viniste hoy. Pero el Espíritu Santo dice, el que me anhela en espíritu y en verdad, desciende mi espíritu. Y si viniste hoy, es porque Dios quiere hacer algo contigo, cosas grandes. Si Dios me mira a mí, ¿puedes hacer algo grande? ¿Cuál era el estado de esas dos barcas? Las dos barcas estaban en la orilla. Y muchas veces decimos, ¿qué hace una barca que tiene que estar en medio del mar, en la orilla? Y muchas veces decimos, estoy cansado de arrastrar este matrimonio. Muchas veces ya perdoné infidelidad. Muchas veces ya hice esto. Y agarrá y poné tu barca a la orilla. Porque ya no querés pelear. Porque acá dicen que estos pescadores estaban trabajando, trabajando. Ya les perdoné, ya les dije esto, ya les dije, y no hay caso. Entonces agarrá y poné tu barco en la orilla. Porque ya peleaste mucho. O si no decís, estoy cansado, quiero un descanso, un break. Vamos a darnos tiempo. Yo en la iglesia generalmente así me dicen los obreros. Pastor, tenía ganas, pero vamos a esperar un poquitito más. Y voy a tener ganas de ponerle así como olir de algo, que esté en alabanza, que esté en los ujieres, que esté activando. Y te dicen, vamos a esperar un poco más. Este tema de la santidad, se forza. Acá puedo decir en guaraní, por ahí mi señora me reta cuando hablo en guaraní. Pero a mí sí me gusta decir, se forza. Estaban las dos barcas en la orilla. ¿Cómo te sentís cuando trabajas tanto y no ves resultado? ¿Cómo te sentís cuando estás ahí peleando, peleando, y decís, esta es la última vez. Esta es la última y te desgastas. Quiero decirte en esta noche que si Dios está cerca, a mí no me preocupa que tu barca esté en la orilla. Porque yo le tengo a un Dios que puede ser activar esa barca y poner en el centro de la voluntad de Dios y hacer grandes propósitos. Así que si tu barca está en la orilla, si estás pensando descender como hicieron ellos, tenés la seguridad de que Dios puede hacer grandes cosas contigo. Y sé que el Espíritu Santo ya está trabajando en algunos, ya está diciendo, Señor, yo quiero que entres en mi barca. Y dice, vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago. Y los pescadores, dice, habían descendido de ellas. ¿Cuántas veces queremos descender ya de nuestro trabajo? De lo que el Señor puso en nuestra vida. Ya le hablé mucho ya a este hijo y que es rebelde, y que esto, y ya... Y querés descender. Te querés bajar de la barca. El divorcio es más rápido. Y si este porrede quizá hay... Hay uno que me mensajeó en enero por ahí y me dice, pastor, me voy a divorciar. Y me dice, ¿por qué? Le dije, y las suegras que se meten todo, que esto, que lo otro. Bueno, después decime cómo se llama. Le dije, de hacer, tiene que haber, pero otra, pastor. No se puede decirle, no se te puede confiar nada. Bueno, le dije, te recomiendo unas predicas del pastor Emilio. Le envié a alguno, así que, unas bombas, así que, para que vea. Y después me dice, es demasiado bruto, sé. Pasó dos meses, se divorció. A los un mes ya salió foto con la chica. Y ahí le saqué el nombre. ¿Cómo se llama tu divorcio? Le dije. Le estoy persiguiendo. Dios tiene oportunidad, nuevas oportunidades conmigo, me dice. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un matrimonio que peleé en las peores tormentas, que se te sacúa y yo agarrá. Y acá me plantó el Señor. Porque esta es la voluntad de Dios. Amén. ¿Me están siguiendo? No me preocupa que estén, que hayan descendido. Después dice, habiendo descendido, dice, lavaban sus redes, dice. Y ese sí me preocupa, porque yo siempre veo ahí en Ita Ramada que los pescadores cuando lavan sus redes es porque ya no hay más caso. Ya se hizo mucho, ya se trabajó, ya están limpiando. Y ve la actitud de frustración de que te tanto intenté y no saqué nada. Y vos te das cuenta por la cara de alguien que ya la peleó. Y hay una actitud de frustración. Ya estaban recogiendo sus redes. Y ese sí es más peligroso. ¿Por qué? Porque ya no tenés la más oportunidad. Ya te bajaste la barca, ya dejaste tu barco, ya vas a guardar tu red. Pero ahí sí me pongo de tu lado. Porque yo sí me encontré en ese lugar en algún momento. Porque yo me acuerdo sobre Brasilia cuando estábamos. Yo estaba en la facultad. Ya venía a la iglesia. Le acompañaba al pastor por todos lados, por todas las actividades. Y estaba en la facultad. Vine en la facultad. Los cultos eran un poco más tarde. Me siento en la banca que estaba ahí enfrente. Y lo que menos ese día era querer hablar de Dios. Me fui más o menos por obligación. Y me senté ahí. Viene un muchacho, se sienta a mi lado. Y me empieza a contar su problema. Va, va. Ya va a empezar el culto a mí. Y me seguía contando su problema. Me seguía contando. Y me contaba su problema que realmente estaba en el alcohol, que es su pareja, que tenga hijos, que esto. Y era una bomba de... Y le dije, en algún momento, enseguida va a empezar el culto. El pastor te va a solucionar tu problema. Yo soy uno más, nomás acá, igual que vos. Yo ya guardé mi red. Yo estoy igual que vos, más o menos le quería decir. Pero después le dije, el Señor te va a usar. El Señor tiene grandes propósitos en tu vida. Y empecé a predicarle. Me fui a Clorinda. Cuando veo, vengo, vuelvo así, así de visita de vez en cuando. Le veo que recorre por acá. Y muchos le conocen. Arregla la luz. Usa la traffic. Y me dice, Maña, mi, batón, me hice motocarro. Maña, mi, batón, le hice a Hermilia. Maña, mi. Y ahí me dice, Si es que yo no estaba preparado para usar mi red esa noche que él estaba a mi lado. Y darle una palabra de aliento que él estaba necesitando. Yo hoy no iba a poder ver esos milagros. Y muchos estamos en esa situación de decir, Ya no quiero más predicar. Ya no quiero más que Dios me use más o menos. Como si fuera que Dios no nos necesita. Y queremos guardar nuestra red. Y él te está diciendo, No importa si vos estás activado o no. Yo sí o sí voy a usar la red. Porque contigo estoy encaprichado a hacer grandes cosas. Así que, Ni por casualidad guardes tu red. ¿Qué es mi red, pastor? Tu talento. Tus dones. La gracia que Dios puso en tu vida. Eso que pone ahí en tu corazón. Decir, ¿será que esto es de Dios? Ese es Dios. No sos vos. Nada bueno nace en nuestro corazón. Todo viene de Dios. Y cuando ves después de tantos años que Dios hizo grandes cosas con un momento de decir, Señor, en tu misericordia solamente vos pudiste haberlo hecho. Es porque él dijo, No tires tu red. No tires tu red. Prepara tu red porque esa red es la que vamos a usar y vamos a tirar hoy. Más lejos, más profundo. Porque hay algunos que ya están diciendo, No sé, hoy vine más o menos forzado luego al culto. Y este va a ser quizá el último servicio que vengo. Vengo obligado. Y estamos así. Tirando nuestra red. Querer guardar. Con la intención de decir, Hasta acá este tema del cristianismo no me llena. Esto de santificarte, de guardarte, de ayunar. Pero si Dios te dice, Quiero tener experiencia contigo. No solamente un día. Todos los días. Todos los días. 24 horas. ¿Quieres saber cómo es la mañana? Cómo es el calor de su espíritu. Despertarte. Y pedirle, Señor, yo quiero conocerte. ¿Quién me oí la neblina? A ver lo que... Hoy yo salí y dije, Señor, Acá en Clorinda parece London. Hermoso es. Lo que Él quiere hacer contigo. Porque la Biblia dice, Y uno de mis pasajes preferidos es, Jeremías 33.3. Clama a mí y yo te responderé Y te voy a ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo le pedí al Señor, Señor, Yo quiero ver cosas grandes y ocultas que Muchas veces nos limitamos en decir, Para mí no es. Yo soy uno más de todas las barcas. Ahora, ¿por qué me va a elegir a mí? ¿Por qué yo? Sí, yo soy un futbolero. Yo le seguía la pelota siempre. Pero el Señor dice, Yo fijé mi ojo En esa barca Y estoy encaprichado contigo Y voy a hacer las cosas contigo. Con el cual es el que está contigo. Y contigo también te dicen. Te va a tocar también. Amén. Entonces, Jesús estaba cerca. Ahora ya estás contigo. Ahora va a cambiar el panorama. Dice, Cuando Jesús terminó de hablar Lo que le dije al comienzo. Jesús primero te enseña Y después te dice, Vamos a la experiencia. Hoy te estoy enseñando. Mañana vas a empezar a experimentar. Jesús dice, Cuando terminó de enseñar las cosas, Le dijo a Simón, Voga mar adentro. Y echa vuestras redes para pescar. Por nada del mundo. Entonces, No dejar nuestra red Y no bajarnos. Y lo primero que hoy vamos a hacer es Volver a nuestra red. A nuestra barca. Lo que Dios te está diciendo es Si te bajaste, Tuviste intención de bajarte O dejar tu red, Lo primero te dice, Vení a la barca. Porque en la barca Hay contención. Porque en la barca Hay restauración. Porque en la barca Hay discipulado. En tu iglesia Hay gente que va a hablar Por tu vida. Ay no, Volvé a la barca. Este es tu lugar. Porque hay gente que dice, No, no me voy a más congregar. No me hacen caso. El pastor no te saluda. O el líder no me llama. Eso pasa allá en Glorinda. Acá no pasa. Pero entonces Lo primero que tenemos que decir Vamos a quedarnos En nuestra barca. No importa cómo está. Este es mi lugar. Acá Dios me plantó Y acá voy a crecer. Amén. No guardar nuestra red. Sácalo de tu red. Decí Señor, ¿Qué es lo que me diste hoy? ¿Qué es lo que Lo que pones en mi corazón? Manténla en tu mano. Y si Dios te dice Yo fijo mis ojos Sobre tu vida Dice Sobre mi familia Sobre mi casa Yo necesito. No, no, no. Él que está allá a tu lado Urgentemente Yo necesito. Y no te digo por hoy Yo te digo por mí Yo le necesito a Él. Sin su presencia Como dice Cantamos así románticamente No soy nada. Es literal. Sin Él no somos nada. Y tu deseo Tiene que ser Señor Yo quiero que vengas En mi casa Yo quiero que vengas En mi casa Metete en mi familia Metete en mi iglesia Metete en mi nación Metete en mi barrio Metete en Clorina Porque realmente Asusta cuando Cuando ves que el enemigo Parece que viene Y te hace como una avalanche Y ahí esa tormenta Decir Voy a destruir tu casa Voy a destruir tu familia Estoy empecinado Y decir Yo estoy en la barca Y yo sé quién está Conmigo en la barca Amén La Biblia dice Que un corazón Contrito y humillado Él no rechaza Y si Él está mirando En esta noche Un corazón preparado Él dice Voy a derramar Mi espíritu Y haremos grandes cosas Amén Voga amar adentro Esa fue la orden Y yo le veo Me imagino a Pedro Cansado Y le dice Señor Toda la noche Trabajamos Tanto ya Me sacrifiqué Por mi familia Tanto ya Me sacrifiqué Por mi hijo Tanto ya Tanto ya Y te dice Voga amar adentro Y ahí es donde Yo siempre me acuerdo Ahí en En Itarramá Los muchachos Son re bromistas Re bromistas Y me imagino a Pedro Que también tenía Amigos que estaban A su alrededor Y sintiendo La orden de Jesús Que le diga Voga amar adentro Todos le iban a criticar Todas las noches Trabajaste No quitaste nada Y No, ninguna Nada en guaraní No le voy a decir Pero Las críticas Vas a intentar Y le dice Voga amar Voy a intentar Una vez más ¿Cuánto queremos Intentar una vez más? Este mensaje Yo hice En un momento Cuando Cuando mi hijo Benjamín Que tiene nueve años Yo le llevo A la escuela de fútbol Él le practica En una escuela de fútbol Que no Es un club Es una escuela de fútbol De unos profesores Que armaron Y Tenían un desafío Que venían gente De River A jugar contra ellos Y él estaba Estaba emocionado No durmió Luego Estaba emocionado Que iba a jugar Y Jugaron 6-0 Perdieron Y yo le estaba mirando Y jugaba Terminó el partido Se subió en el auto Y miraba Y miraba Hacia el vidrio Y lloraba Así Y yo Queriendo solucionar Su problema Yo le dije Hijo Te voy a sacar Nomás De esta escuela De fútbol Y te voy a poner En un equipo En un equipo real Argentino del norte Que está ahí Que es un buen club Te voy a solucionar Tu problema Le dije yo Porque le dije Que estaba mal Él estaba Hacia el vidrio Y se da la vuelta Y saca Así Papá Yo voy a volver A intentar Con este club Ahí yo voy a crecer Él no Ni se animó No me dijo Si en el otro club No Él me dijo Acá voy a Con mis compañeros Con mis amigos Voy a pelear Y ahí me habló El señor Dije ¿Cuántas veces Nosotros Buscamos las soluciones Más rápidas Nomás Vamos a divorciarnos No nos sirve esto No, no Voy a dejar Nomás el ministerio No, no Me voy a más Congregar Nomás Con esa frase Que me dijo No papá Yo me voy a quedar Con mis compañeros A pelear otra vez Y muchas veces El señor te dice No abandones tu barca Es tu próximo partido Te va a salir mejor Y Dios te está diciendo No es el último partido El Espíritu Santo Te está diciendo Yo voy a meterme En tu barca Y vamos a irnos Mar adentro Voga mar adentro Y ahí le vemos A Pedrito Entrando Remando Y todo mirando Le ve a Pedro Entrando en el mar Nuevamente Remando Tienes que meterte Al mar Y todo Expectando ¿Qué es lo que va a hacer Este? Y entra Amado Voy a volver a intentar Y quizás la gente dice ¿Cuánto ya intentó? ¿Cuánto ya trabajó? ¿Cuánto ya hizo? La diferencia Que Pedro Estaba remando así Pero había otro detrás Él le está diciendo Vamos Jesús detrás Él poniéndole la mano Le está diciendo Mar adentro Hay que volver a intentar La carrera Ya estudié mucho Ya voy a volver A estudiar Mar adentro A estudiar A estudiar Mar adentro Con este marido Con esta esposa Mar adentro ¿Por qué? Porque ahora ya no estás solo Ahora está Jesús Te está diciendo Vamos juntos Y una vez ya En el medio del mar Con Pedro Ahí le dice Y echa vuestras redes Para pescar Y ahí como muchos Y como Pedro También nos sentimos así Decís Yo soy indigno ¿Por qué me bendice Tanto el Señor? Si yo conozco Mi corazón Ahí se postró En el versículo Dice Viendo Simón Cayó de rodillas Ante Jesús Diciendo Apártate de mí Porque soy hombre pecador Y algunos están diciendo ¿Por qué se va a tener Que meter Jesús En mi casa O en mi barca Si yo sé cómo soy? Y yo no estoy arrepentido De lo que estoy haciendo Y a mí me gusta Vivir así Y si Él mira tu barca Y si Él se empecina Decís Yo voy a entrar en tu barca A bendecir No, hay pecado Que pueda aguantar Él dice Voy a limpiar Estoy dispuesto A limpiar ahí tu corazón Estoy dispuesto A limpiar esa situación Nadie se va a acordar Y va a saber Las cosas que puedo hacer contigo Pero el Espíritu Santo Está trabajando Porque mi Mi tarea Es hacerte que Que creas que el Espíritu Santo Te está mirando en tu barca Todo esto que hablé Todo esto que le estoy diciendo Es para que diga ¿Será mi barca? La que Dios puso sus ojos O el que está al lado ¿Será mi barca? Pero Él dice Simón dice Más en tu palabra Echaré la red La obediencia Que aunque Muchas veces Nuestra situación Nuestra espalda Quizás es que No esté apoyando tanto Nuestro acto No esté De la mejor manera Él dice En tu palabra Señor Voy a tirar nuevamente la red Voy a animarme nuevamente A santificarme Voy a animarme nuevamente Y voy a decirle al pastor Pastor más que nunca Acá estoy para servirte Usame en el área que querés Qué lindo trabajo Le dijo a Pepi Pero estoy dispuesto Usame Ugiere en esto Acá estoy preparado El Señor me va a hablar Y quiero tener experiencia Continua con Él Yo no quiero calentar banco Porque yo antes Me iba a la cancha Y yo decía Yo quiero estar ahí En la cancha Y llegué a jugar Y da gusto Estar allá En la cancha Por eso le digo A mi hijo Pelea Acá pueden estar 100 Pero si voy a hacer Tu tarea Vas a estar entre los 11 Y Dios dice Si voy a hacer tu tarea Dios va a ser contigo Va a estar contigo Te va a meter en la cancha Y te va a decir Son mi mejor jugador No hay otro mejor Y yo me acuerdo Que en los comienzos Acá de la iglesia Venían pues los profetas Y la palabra para vos Y la palabra para vos Y la palabra para vos Yo así Inflaba mi pecho Y nunca me tocó Ni uno Y siempre me sentaba Adelante Pero cuando yo dije Yo no necesito Que un hombre Me tenga que decir Lo que Dios Dios quiere hacer conmigo Cuando yo me empecé Ahí en Clorinda Y empezamos Con un pequeño grupo De jóvenes Dije Dios tiene grandes cosas Acá es donde Dios Nos quiere usar Cuando entendés Que Dios está en tu barca Él te dice Echa la red Y cuando echas tu red Lo que Dios puso en tu vida Vas a empezar a recoger Y los pescados Van a estar así Las almas van a venir Ah yo quiero escucharte Yo quiero Y empezaba a juntar la red Y después dice Que tanto eran Los peces que tenía Dice que Como vio dos barcas Había uno de rebote Que le estaba siguiendo Porque Jesús Se subió en uno El que estaba allá A su costado Le dice Venga Porque es demasiada La bendición Que estoy teniendo Así que si es que No entró en tu barca No te preocupes Le bendijo Al que está a tu lado Y te va a tocar a vos Porque si decía Si a mí me bendices Le voy a bendecir Al que está a mi lado También Si yo soy bendecido Le voy a bendecir A mi familia Y Dios quiere bendecirte Y decir Si no me toca a mí Que le toque Al que está a mi lado Por lo menos Y allá de rebote Te toca Así que prepárate Porque Dios Quiere bendecirte Dios quiere decir No importa la situación Yo voy a echar la red Y sé que este es el momento Que entres en mi vida Amén Estamos recibiendo No me dejen solo Entonces Metete en mi casa Que se meta en mi vida Va a ser mi barca Es en mi casa Es conmigo Podemos dar cien El Señor fijó Sus ojos en mí Hace como que Nadie no está acá Y el mensaje Solamente para hoy Está diciendo Puede haber miles de barcas Pero sus ojos fijó En tu barca Y ahí quiero estar Ahí quiero bendecir Grandes propósitos Grandes prodigios Podemos hacer juntos Tenemos que caminar Como Pedro En obediencia Y caminar en experiencia Pero caminar en experiencia Es todos los días de gloria Este por ejemplo Tiene otra parte Porque hay una parte Donde Jesús le dice A Pedro A Juan Y a Jacob Le dice Súbanse conmigo En el monte de la transfiguración En un momento Jesús se transfigura Al lado estaba Moisés Y al otro lado estaba Elías Y entonces Pedro ¿Qué dice? Pedro pues es un hombre Que quiere vivir Y experiencia Le dice Jesús ya está allá Vamos a hacer tres en Ramá Uno para Moisés Para Elías Y otro para vos Yo allá afuera No me voy a esperar Por la duda ¿Viste? Ahí está en su Biblia Lea nomás Porque él quiere Equipararle a Moisés A Elías Y a Jesús Y Jesús le dice Pedro no está entendiendo Ni lo que decir Cállate Y mientras aún habla Dice Ahí desaparecieron los dos Porque nosotros queremos Muchas experiencias Con el Señor Pero muchas cosas No entendemos Y no le podemos ¿Por qué Él le quiso Igualar a Moisés Y a Elías Porque Moisés Representaba la ley Y Elías Los profetas Y Jesús No tiene iguales Jesús es El centro de todo A él Tenemos que seguirle Él tiene que estar En nuestra barca Él tiene que estar Con nosotros ¿Por qué Moisés y Elías? Porque hay mucho Que hay que guardar La ley Hay que hacer esto Hay que hacer aquello Hay que hacer Y viven religiosamente Bajo la ley Pero después Están los Elías Que quieren zapatear Quieren hablar en lengua Eso pasa más en Clorina Saludos a los de Clorina Y quieren más Los milagros Que quieren más Esto Acá no pasa Luego esto Y son los Elías Pero nosotros Tenemos que seguirle a Jesús Jesús tiene que estar En nuestra barca Pedirle a Jesús Jesús mira mi barca Así como estoy No sé Cómo era la barca De Pedro Pero quizás Es la más rota La más La más chiquitita La más insignificante Y quizás Alguno Te haya Dicho No Vos no serví para esto No No me llega Tu mensaje Pero no importa Porque la Biblia dice Lo vi Lo despreciado Escogió Dios Para que Él sea glorificado Así que todo Y clasificamos Por nuestra barca Es medio así Medio Golpeadita Pero si Jesús Está adentro Es gloriosa Amén Estamos recibiendo Hay que creer Lo que Dios puede hacer Hay que ir Mar adentro Hay que ir Por lo imposible Dios quiere hacer Cosas imposibles contigo Pero es necesario Que le creas Hasta que punto Le creemos Hasta que punto Él realmente Es donde Dios Dice Esto Esto si yo voy a hacer Esto no te permito Porque hay cosas Porque hay cosas Que le guardamos En nuestro corazón Pero Jesús Te está diciendo hoy Tira la red Pedro Creé en lo que Dios Quiere hacer contigo Tira la red Y en el día Más difícil En el día De frustración De Pedro Puede ser el día Más glorioso Para tu vida Si pastor Pero no sabemos La experiencia Que yo estoy viviendo En mi casa Está feo la situación Dios puede hacer milagros Porque la situación Que estás viviendo Te puede servir De consuelo Para otro Porque yo me acuerdo Cuando pisé La primera vez Takumbú No, fue un día agradable Yo me fui de visita Y Venía de un campamento Juvenil Y tenía que pisar Takumbú Y la primera vez Que veo tantos hombres Así Y me chocó Y era una situación Familiar Y llegué De mi casa Y yo dije Señor ¿Yo por qué Tengo que pasar Por esto Si yo te estoy sirviendo Si vengo de un campamento De dirigir Un campamento Y ahí en oración Ahí me dijo Porque yo quiero Que ahí te vayas A predicar Yo quiero predicar Lo que está más Top Y entonces Todos los sábados A la mañana Era mi visita Irme a Takumbú En el patio Ahí de De ¿Cuál sería? ¿Vos no te ibas Juntas? Yo me sentaba Y hablaba Con cualquiera Y daba el mensaje Y yo estaba tirando A la red Porque yo me fui Por casualidad Pero Dios tenía Una causalidad Con ello Y me habré ido Casi dos años Todos los sábados Todos los sábados Sábado de mañana Pero yo era un gran solterón Entonces yo decía ¿Qué voy a hacer Sábado de la mañana? Entonces me levantaba Temprano Formada fila Cédula Sellito Y entraba Hasta el mediodía Ya cumplía Ya con el Señor Pero me iba Dedicaba a mi juventud Y decía Yo voy a irme a predicar Porque esto es lo que Dios Puso en mi vida Y cuando hoy ven ahí La iglesia Dice Es grande tu iglesia Sí, pero hay un Un sábado De todas las mañanas Que Que nadie no vio Que nadie no quiere hacer Por eso Dios quiere hacer Grandes cosas contigo Pero estás dispuesto A irte mar adentro Porque mar adentro Hay tormenta Mar adentro Realmente muchas veces Decís ¿Cómo voy a continuar? ¿Y cómo vamos a continuar? Realmente ahora tengo un jardín No sé cómo voy a continuar Yo no sabía Que realmente tan difícil Era tener un jardín Pero la fuerza que nos da Es que cada mañana Nos vamos Salen todos los niños así Y todos Te vienen Y te dicen Este es nuestro lugar Más feliz Sus padres me dicen Las cámaras Más no quieren estar Y ahí está diciendo Mar adentro No importa lo difícil Que sea No sé cómo Paraguayo En Argentina Es difícil gente Pero si Dios te puso ahí Es porque Siempre decimos Ah, él se le plació Y él tiene que bancarnos Dios te está mirando hoy Ese es mi trabajo No sé si tienen la música Despertarles ¿Recibiste? Pónganse a vos Si es posible Sé que la palabra Ya fue lanzada Descubre el nuevo Herald Shoulders Ese no era Y bendecirle al que está Allá a tu lado Y decir Señor mira nuestra barca Quizá no está De la mejor manera La situación Pero el Señor dice Que nunca nos prometió Lo que Nos iba a librar Del horno de fuego Él prometió Que en el horno de fuego Iba a estar con nosotros Él nunca nos dijo Que nos iba a sacar Del foso de los leones Él prometió Que iba a tapar La boca de los leones Él no dijo Que nunca Iba a haber tormentas Él dijo Que iba a calmar Las tormentas Y iba a estar Con nosotros Todos los días Él nunca prometió Que iba a estar Todo bien Y aunque muchas cosas No entendamos Así como Pedro Porque Tengo una predica De Pedro Que no entiende nada Y Dios lo usó Yo muchas veces Me identifico Con Pedro Muchas cosas No entendemos Y Dios Le place Tener nuevamente Acá adelante Y decir Este es el canal Esta es la red Lanza la red Tiro la red Y después Me toca así Recoger Y después Es pescadito Y decir Solamente el Señor Pudo traer pescado En este tiempo Donde hay Tanta información Tanta distracción Tener a ustedes Que me escuchen Es un milagro Y ahí yo entiendo Dios es el que le atrae Porque hay tantas tormentas Que se están haciendo Haciendo otras cosas No más Hay demasiadas actividades Pidámosle al Señor Que Él empiece a Entrar en nuestras vías En nuestras barcas Inclina tu rostro ahí En el nombre de Jesús